Un día con G-Tex Buen día, pirata Déjame lavarme los dientes ¿Dónde está la p***? 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 Véanme Buenos días papito ¿Pero qué c***o has de c***o? ¿Pero qué c***o? ¿Pero qué c***o has de c***o? ¿Qué c***o has de c***o? ¿Qué tal t***o? ¿Cómo estás? Que ya has 3 días durmiendo ¿Qué dices t***o? Pues la verdad es que me están pasando cosas raras No j***as es que en las fiestas te pasaste t***o ¿Pero qué dices? Que están en casa de Biju tío Fue increíble, toda la peña ahí socio Ahora voy pa' tu casa y te lo cuento Venga nene, aquí te espero Me da mi miento No j***o 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 ¿El cuarto de playa? No j***o No j***o No j***o No j***o No j***o O no, 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 no Rompelo también, como no es tuyo Tío, ¿qué coño haces? Hostia, tío, lo siento Estoy en torre ya ¿Cómo así esto? Fue una fiesta increíble, tío, mira La fiesta en casa de Ubillo Estuvimos bailando, bebiendo Entre otras muchas cosas que hicimos Lógicamente, pues, perreamos Lógicamente, a ver, hay que hacerlo en una fiesta ¿No? Una pareja entra al baño Para lavarse los dientes porque se le había quedado comida Ahí en medio Cuando de repente, la cañería, pues, reventó ¿Qué vamos a hacer? Pues llamar al fontanero Y irnos de la fiesta Y cuando me dijiste que se empezaban las cosas Te llevaste a este sitio Sí Hostia, pobre chanel En toda noche, en todas las lugares Ni aparte de Dios Ni aparte de Dios Ni aparte de Dios Ni aparte de Dios Me está vacilando Tranquilo, tranquilo Anoche me dijo que si veía cosas raras Le me quedara aquí ¿Ah sí? ¿Es eso? ¡Mmm, mi mamá! ¡Bien, qué coño! ¿Qué pasa? Bueno, venga, vamos, pasate Vamos a trabajar Mira, viva el tío ¡Quita coño! Creo que te di esto Joder, que cuelgue más chungo Pirata ¡Y por eso hay mil nacionales millones! ¡Sí! ¡Eh! 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 ¿Sabes quién soy yo? Soy un dinosaurio ¡Eh! 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 ¡Eh!